Este es el primer paso para iniciar acciones del gobierno legítimo en el territorio venezolano, de atender a los venezolanos. Miren, esta ley para crear este fondo tiene cuatro elementos centrales. El fortalecimiento de la institución, de la única institución democrática que hoy defiende a Venezuela el Parlamento Nacional, a sus parlamentarios, al desempeño que tienen que dar, han demostrado dignidad comprobada en cada uno de los campos de acción este Parlamento y debe ser defendido, y debe ser la vanguardia de lucha del pueblo de Venezuela que se siente hoy representado en hombres y mujeres que han echado el resto por Venezuela.